Yo quiero, vidita mía, cantarle a tus ojos bellos, porque mi vida son ellos, amor y melancolía. Cantar quiero a tu hermosura, muchacha de risa loca, cantarle quiero a tu boca y a tu imponente figura. Tus ojazos me han herido, tus labios me tienen preso, si con la miel de un beso yo he de ser correspondido. Mi vida pondré de hinojos, tan solo para adorarte, dulcemente acariciarte y besar tus labios rojos. Yo quiero, vidita mía, cantarle a tus ojos bellos, porque mi vida son ellos, amor y melancolía. Cantar quiero a tu hermosura, muchacha de risa loca, cantarle quiero a tu boca y a tu imponente figura. Tus ojazos me han herido, tus labios me tienen preso, si con la miel de un beso yo he de ser correspondido. Mi vida pondré de hinojos, tan solo para adorarte, dulcemente acariciarte y besar tus labios rojos.